La Universidad Técnica de Ambato, en conjunto con Ciencia UTA, presenta Ciencia para Todos. A ver, Pame, empecemos. ¿Verdad o desafío? Verdad. ¿Te consideras flaca? Sí, pero quisiera ganar masa corporal. A ver, Felipe, tu turno. ¿Verdad o desafío? Mmm, verdad. ¿Sabes cuántas calorías consumes a diario? Mmm, la verdad que no. Ahora que lo pienso, yo tampoco. Y tampoco sé cuántos ejercicios debo realizar. Ay, yo también quisiera saber una rutina para bajar esta pancita. Tranquilos, chicos. Yo tengo la solución. Para todos esos problemas, la Universidad Técnica de Ambato, en conjunto con la Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación, ha creado una aplicación con sistema Android que te ayudará a conocer tu masa corporal, el índice de calorías, y lo más importante, la cantidad de ejercicio físico que debes realizar según tu peso y talla, para mantener tu salud en óptimas condiciones. ¿Cuál? Y gel UTA es la solución. Esta fue una producción de Ciencia UTA.